Hola a todos, bienvenidos a mi canal video with Nana. Hoy les tengo un video sobre 10 cosas que yo no sabía hasta que tuve un bebé. Este es un video un poquito divertido y son básicamente cosas que me sorprendieron muchísimo cuando tuve a Jan Lucas, que fue recientemente. Ya nunca se está alimentándose. Es la única manera en la que puedo grabar un video, aparentemente. Así que, a la carga. Número 1. Todo da miedo. Todo te da miedo con un bebé. Que si le va a picar un mosquito. Que el SIDS, que es Sudden Infant Death Syndrome, que es el síndrome de muerte súbita de bebés. Donde el bebé simplemente, un bebé sano deja de vivir y ya. Eso da muchísimo miedo. Entonces, cada sonido que él hace te asusta muchísimo. Y los bebés hacen muchos sonidos. Más durmiendo. Ay, que si se está ahogando en su propio vómito. ¿Qué está pasando? Todo da miedo. La respiración del bebé es rarísima. Los bebés no respiran a un ritmo normal, como los demás seres humanos grandes. Y esto fue algo que tuve que averiguar porque da mucho miedo. Entonces, te caes como que, Dios mío, pero está corriendo un maratón. Se está ahogando. ¿Qué está pasando? De repente, dejan de respirar y tú, Dios mío, respira, 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 respira. Y bueno, básicamente es normal mientras se desarrollan sus pulmones. Y pueden dejar de respirar hasta 20 segundos. Y es donde tú te quedas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hasta que respiran. Es horrible. El bañarse es un lujo. Y suena rarísimo, pero es que no te da tiempo. Sobre todo cuando eres una vacandante. Si estás lactando, es que no te da chance. Ellos saben cuando te quieres bañar. Y es justo ahí cuando lloran. Igual que cuando quieres planchar, cocinar. Yo sabía durar cuatro horas intentando hacerme comida. Porque el joven está a la acecha. Tu bañas, tu bañas corriendo. Salir de la casa, para lo que sea, es un emocionado. Que dicen, ay, una cena con la familia. Sí, 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 quiero. Ay, un compromiso con personas que no te quedan bien. Sí, 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 yo quiero ir. Yo quiero ir. Es que después de cuatro semanas, tres semanas, de no salir de la casa nada, coño, bajar a tirar la basura es como, wow. Subir al techo a tender ropa es como, oh, libertad. Te vuelves un sándwich andante. Tu hijo solo te ve como comida. Es una cosa increíble. Él puede estar inquieto porque tiene el pañal sucio. Y si tú lo cargas, instantáneamente quiere que lo alimentes. Tú eres solo comida. Increíble cómo te sientes que estás alimentando a tu bebé 24-7. Los bebés comen aproximadamente de 8 a 12 veces por día. Y deben comer cada dos horas. Pero eso es desde que comienzas hasta que comienzas de nuevo a alimentarlos. ¿Qué te quiero decir con eso? Que si comienzas de ahora, comienzas a contar las dos horas. Y si tu niño dura 40 minutos alimentándose, entonces las dos horas, para las dos horas solo te quedan una hora y 20. Y si por cosas del destino es igual al mío al principio y dura una hora y pico pegado, solo te quedan media hora, 40 minutos. Y en ese tiempo normalmente estás cambiando pañal, sacándole gases, tratando de ponerlo, acostarse. Y ay, no se despertó, déjame yo tratar de calmarlo de nuevo. Y vuelves y lo acuestas y vas al baño y ya, quiere leche de nuevo. Y eso sigue que vives llena de leche todo el tiempo. Prácticamente usas la leche como un accesorio. Y huele a pis, a orina, a miau. Bueno, hay gente que dice que huele a vomito, pero no, para mí huele a miau. Por más que tú quieras usar de que de las colchitas esas que van en los senos, que no sé qué. Llega un momento en que te cansas o no puedes usar brasier porque tienes los pesones irritados y simplemente liqueas. Es como una llave y te llenas de leche. O tu hijo está bebiendo leche y decide quedarse con la boca abierta así, dormido un momento. Y luego cerrar la boca y botar toda la leche y llenarte de leche de nuevo. Sucede mil cosas. O te vomite encima, lo que sea. El punto es que siempre vas a estar llena de leche. Tu ropa va a ser leche pura y huele a miau. Tu hueves se vuelve tu cuco. El cuco, tu miedo más grande. Por favor, no lo hable. No hable nadie, por favor. No, no lo despierte. No, él acaba de comer. Él acaba de comer. Yo hago un turno con mi esposo en la noche. Yo le dejo un biberón de leche para que él alimente al niño y yo pueda dormir un par de horitas en ese turno. Cuando creo que me voy a dormir, de repente él llega y dice, baby, no, no se llenó. Quiere más leche, te quiere a ti. Y yo le dejo, no, por qué, no, no más. Y si se mueve un poco, no, por favor, ¿qué está pasando? Shhh, nadie hable, nadie hable, nadie respire. Te vuelves una madre patética. Y bueno, quizás este no sea el caso de todo el mundo, pero es mi caso. Yo siempre he odiado los padres que suben todo a las redes sociales de sus hijos. Ay, el niño respira una foto. Ay, el niño se ríe una foto. Y yo, ay, qué asco esa gente que hace eso. Yo soy esa gente. Ahora, todo lo que hace mi hijo para mí es maravilloso y sobrenatural y lo subo. Son mis redes sociales. O sea, si no te gusta, deja de seguirme. Pero yo también no digo eso. Pero también lo hago. Es que ni con el embarazo. Es horrible, horroroso. Y más, con la cesárea. Si te strines, créeme, te duele adelante, te duele atrás, te duele arriba, te duele abajo, te duele todo. Es horrible. Y por último, el hambre es terminado. Es fatal. Es peor que en el embarazo. O sea, es un nivel donde en el embarazo y me daba mucha, mucha hambre y yo comía normal y ya me llenaba y estaba súper llena. Pues ahora no. Ahora ni como normal. Como el doble. Y no me lleno. Es como que yo acabo de comerme el plato más grande que ustedes se pueden imaginar y alguien me dice, ah, pero te apetece comer otra cosa o tal cosa. Y yo, sí, ok, yeah, I can eat. Claro, sí, siempre puedo comer. Demenlo todo. Me lo comeré todo. Y de madrugada es una cosa increíble cuando ese niño se alimenta en cantidades industriales. Y yo digo, padre amado, es que me voy a morir. Así que no es para nada sorprendente estar sentado en la cama comiendo como una glotona porque no aguanto el hambre. Eso es todo. Esto es el final del video. Espero haberles dicho una que otra cosa que ustedes no sabían que les sorprenda también. Y para mí fue muy divertido hacer este video. Otra cosa que me sorprendió es cómo es posible amar tanto a una personita que recién conoces. Eso que la gente dice el amor de madre no se puede describir. Es verdad. Es increíble. Es que no sé cómo es posible amar tanto a un pegotico de carne y pensar que podrías morir, matar por esa persona tan pequeñita. Y no puedo dejar de verlo y amarlo y besarlo y quiero exprimirlo y sacarle toda la pupu. Espero que les haya gustado el video. Recuerda darle like si te gustó. Suscríbanse para más videos y gracias por mirar.